Bienvenidos, pues, a su segunda semana de clases de el periodo tres de la asignatura de ciencia, ¿verdad? Esta semana ha sido, pues, bastante corta. Vamos a tener una semana del veintitrés, el veinticinco, ¿verdad? Que son solamente tres días. Solamente recordarles que, pues, ustedes pueden abrir el micrófono para su participación. Lo único que no les estamos pidiendo, pues, la apertura de la cámara. Así es que esta semana, pues, vamos a iniciar ya más a fondo la unidad C que corresponde a las reacciones químicas, ¿verdad? Recordarles también, pues, que en pantalla todo lo que se coloca ahí, pues, tiene que quedar evidenciado en su cuaderno. Ya que cada clase, pues, se tiene que subir la evidencia al hilo que se ha abierto en la plataforma, ¿verdad? En la sección de la sección. Estamos hablando de la plataforma santillana. Nosotros ahí trabajamos. Y además de eso, pues, mencionarles que vamos a trabajar en manera paralela o manera conjunta la clase desarrollada acá. Y vamos a trabajar también plataforma, ¿verdad? Usted sabe que vamos a tener la mano con su usuario y su contraseña. Así es que preparémonos para las actividades. Esta semana también cambiamos ya de reflexión, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la labor paterna, ¿verdad? Es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y espero, pues, que todos lo tomemos con el mejor este ángulo positivo, ¿verdad? Vamos a llamar papá no solo al padre biológico, sino que a la persona que está a cargo o responsable de nosotros, ¿verdad? Así es que por eso les digo, veamos el ángulo más, pero más positivo que podamos nosotros tener, ¿verdad? Porque también hay que hacerle un reconocimiento, ¿verdad? Al papá, aunque sea biológico, aunque no sea biológico, o sea, pues, sustituido por otra figura paterna, ¿verdad? Un tío, un abuelo, un primo, el hermano de la mamá, pues, o el hermano del papá, pues, o el padrino, no sé, ¿verdad? Cualquier figura que esté supliendo ese papel. Entonces, también, pues, hay que hacerles una mención, pues, muy especial, ¿verdad? Así que esta semana vamos a estar tratando esa parte del contenido socioemocional. Y, este, la cita, pues, ya la tomamos, ¿verdad? Y si alguno de los que están con chequecito acá en mi nómina que no se han podido conectar, pues, no se preocupen. No se preocupen. Basta con que sus papás se reporten conmigo o ustedes, pues, también mandar el mensajito. Mire, no me conecté a tales horas porque no había energía eléctrica y más ahora que estamos en una situación dubiosa. Que es bastante comprensible o a veces el dispositivo donde ustedes se conectan no está disponible. Vamos a trabajar también los pre-saberes y los pre-saberes es una pregunta. Es una pregunta de lo que trabajamos en la clase pasada, ¿verdad? Es para volver a entonar el tema, ¿verdad? No perderle el hilo. Y, por supuesto, ¿verdad? Hoy vamos a dejar, este, ya asignado nuevamente porque en la clase pasada nos habíamos puesto de acuerdo quienes iban a traer materiales para el experimento. Y, pues, por la situación de lluvia, pues, son bien poquitos los que han asistido, ¿verdad? Así es que para el día de mañana creo que hay tres personitas con las cuales nos vamos a poner en contacto un mensajito a ver si tienen alguno de los materiales que vamos a utilizar, ¿verdad? Porque ya vamos a empezar a trabajar reacciones químicas. Y los que estén en casa van a poder observar lo que aquí hagamos, ¿verdad? Y no es necesario que ustedes estén haciendo las cosas allá en la casa solitos sin supervisión porque un accidente, pues, ¿cómo lo van a resolver, verdad? Así es que les va a tocar solamente observar desde acá. Y algunos experimentos, pues, sí, yo los voy a recomendar, ¿verdad? Pero los que hagamos acá, por favorcito, no repetirlos allá en la casa. Solo los que yo invito, ¿verdad? Porque algunos vamos a manipular unos ácidos, ¿verdad? Así es que vamos a hacer lo mejor posible para que este tema sea comprendido desde la parte. Luego, este, vamos a trabajar los pre-saberes también con un juicis, ¿verdad? Vamos a jugar en dos equipos. Dos equipos, los que ustedes están de forma virtual y los que estamos aquí de forma semi-presencial, ¿verdad? Aquí tengo a Fátima y ella va a ser el otro competidor que vamos a tener acá. ¿Verdad, Fátima? Sí. Entonces, así lo vamos a trabajar. Y luego, pues, vamos a pasar a la parte del desarrollo que sería siempre desarrollando la parte teórica. Quiero decirles, pues, que ojalá en esta semana terminemos eso, la parte teórica. Porque ya nos vamos a ir quedando solamente con los ejercicios, ¿verdad? No se asusten, son sencillamente ecuaciones lineales, ¿verdad? También vamos a trabajar balanceo, algebraico, redox y tanteo, ¿verdad? Ahí vamos a utilizar esos tres métodos también. Y, pues, este, fácil. Es muy fácil. Siempre y cuando, pues, usted asista a la clase, revise sus apuntes, repase, porque eso es la clave, repasar. Y ahí, pues, nos vamos a ir nosotros satisfactoriamente. Bueno, entonces, vamos a trabajar la reflexión. Y, pues, la temática hoy es reconociendo la labor paterna. Y vuelvo a recargar, ¿verdad? A mencionar, a hacer énfasis, a ponerlo ahí en rayita. Hay que agarrar la reflexión desde el mejor lado positivo, ¿verdad? Del mejor ángulo. Porque la figura paterna no solo puede ser la figura paterna biológica, ¿sí? Así es que no quiero que se vaya a dar malos entendidos, ¿verdad? Así es que ustedes un día también, los chicos van a ser papás, pues, y que ya lleven en mente, pues, cuál es la función, ¿verdad? Que hay que desempeñar a los que deciden ser papás cuando ya estén, pero aburridísimos de la vida, para que ya tengan tres carreras, que se han gastado el sueldo o el salario en lo que les gustó y hayan viajado cuando estén, pero mega, ultra, aburridos, van a ser papás, ¿verdad? Eso espero yo. Así es que vamos a ver la reflexión. Solamente lo voy a poner un ratitín y me confirman si se escucha el video. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? ¿El pedacito que les puse? No, señor. No, señor. Vale, entonces lo vamos a volver a subir de nuevo. Aquí está ese color del problema. Vaya, volvemos ahorita. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ok, ya se prestemos atención. Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos. Por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol. Viniste, papá. Siempre fuiste, papá. Porque me ayudaste con estudios y deberes. Me enseñaste todo lo que sé de las mujeres. Financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza. Fuiste tú quien me invitó, la primera cerveza, oh, papá. Papá, papá. Eres guía, eres amigo. Y aunque nunca te lo digo, gracias, papá. Gracias, papá. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente. Y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá. Es posible, papá. Gracias, papá. Gracias. Bueno, lo detenemos ahí, chicos. Este, si usted se fija, pues, hay una serie de acciones que a veces se realizan con los papás y otras veces se realizan con la mamá o con la persona, pues, que está jugando en ese momento, pues, el rol de un papá, ¿verdad? A veces el rol de papá, pues, lo cumple un abuelo, a veces lo cumple un tío, un pariente cercano, incluso hasta un hermano mayor, ¿verdad? Cumple ese papel. Pero es de estar agradecido, pues, y valorar, ¿verdad? Porque cuando una persona quiere desempeñar esa función de papá, con uno, ¿verdad? En el rol de hijo, me voy a poner. Entonces, es, es, este, muy empático, ¿verdad? O sea, hemos trabajado en los meses anteriores el papel que juega también la mamá. Y también es muy importante, hay mamás que han sido muy valientes por X, Y, razón, motivo, no sé. Ellas se han hecho responsables de su hijo, no lo han dejado solo, ¿verdad? Y también gracias a papás muy responsables. Yo aquí en este salón me doy cuenta, tengo papás muy responsables con ustedes. Yo siempre los he visto. Algunos que su papá los tienen fuera del país, ¿verdad? Algunos que me han contado ustedes. Los tienen fuera del país, pero están bien pendientes, ¿verdad? Yo los recuerdo a ustedes en físico, ¿verdad? Y a los que están viniendo, pues, vienen con su uniforme bien completo. Traen lonchera, traen comida. Incluso algunos, pues, traen para comprar, ¿verdad? Y eso, pues, es una tarea en conjunto también con la mamá. No solo, pues, la mamá es el papá, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? El papá es una, es un pilar fundamental en la familia. Y como vuelvo a repetir, a veces el papá, pues, no está en la familia. Pongámosle muchas circunstancias. Que viajó, que, pues, este, partió, este, de nuestro lado. Bueno, pues, digamos que físicamente no está. No quiero decir la otra palabra, porque me da un poco de tristeza. Que físicamente no está. Pero ahí está, a veces el abuelo, el tío. Y esas personas cumplen un papel muy importante en la vida de cada uno de ustedes. Incluso hay una tía, puede haber una tía, y esa tía es muy valiente y ahí está de responsable. Es duro, ¿verdad? Preocupada si mi niño lleva para el refrigerio y dice, si mi niño tiene el cuaderno, si le hace falta algo, si ya no le queda el pantalón, si ya le apretan los calcetines. Entonces, esos detallitos son los que se valoran, ¿verdad? También, pues, el tiempo que comparten los papás con sus hijos. Yo sé que hoy vivimos una nueva etapa, que toda es tecnología, ¿verdad? Y llegamos a la casa, a veces el papá cansado llega y tiro por allá el bolso o la maleta que lleva a trabajar, ¿verdad? Y ya al fin voy a ver el teléfono y se va a ver mi serie y el partido, como sabe, que no sé qué. Entonces, también el papá necesita un poquito de espacio, para relajarse unos diez minutitos. Y usted llega allí y se luce, ¿verdad? Papá, quita tu vasito de agua, mira aquí te traje las chancas que te duelen los pies. También nosotros, como hijos, tenemos que ser hijos agradecidos, ¿verdad? Así es que ya no voy a hablar yo y le voy a preguntar a Frida. Frida, ¿qué opina usted del video que acabamos de ver? ¿Será verdad, será mentira lo que dice el video, Frida? Aquí la opinión es abierta, Frida. ¿Qué dice Frida? Ay, yo creo que Frida se levantó. Le vamos a preguntar a Erick. Erick, ¿qué opina usted del video, Erick? Buenos días, señor. Primero, en teoría de verdades, el papá apoya bastante a sus hijos en cualquier momento. Sean buenos o malos, siempre va a estar ahí para apoyarlos. Exacto, muy bien. Gracias, Erick. Lo que dice Erick es cierto. La mamá y el papá son los únicos que nos van a aguantar, que nos van a entender, que nos van a apoyar en todo lo que nosotros querramos, ¿verdad? No es lo que creen siempre en nosotros, aquellos que nos dan la palmadita y dicen, usted puede, usted puede sacar el primer lugar. No son los primeros que creen en nosotros y dicen que nosotros no los tenemos que recaudar. Vale, le voy a preguntar a Carlos Alvisures. ¿Qué opina del video, Carlos? Usted es bien crítico en sus opiniones, Carlitos. Vamos a ver qué nos dice. Carlitos Alvisures. Hola, señor. Hola, hola. Pues no sé, pues en realidad los padres son, bueno, en mi caso mi papá me apoya bastante, está ahí a mi lado para ayudarme. Ayudarme, cuando me equivoco, pues me codije. Es bastante bueno conmigo y con mis hermanos. Yo doy fe de eso, Carlitos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver una niña, quiere escuchar una niña. Vamos a ver Leslie. A ver, Leslie. Este, yo pienso el video de que a veces, como usted dijo, de que otras personas que no es el padre biológico es el que lo cría a uno. Y realmente, no sé, a veces, desde el punto de vista ajeno, las demás personas lo ven mal. Así como tú no valoras a tu papá y quieres a otra persona, pero realmente no saben de lo que está infundiendo en tu vida. Y a veces el valorar a las personas que realmente te apoyan cada día es fundamental, no simplemente porque no es familiar tuyo, sanguíneamente. Entonces, yo siento que hay que valorar y respetar a las personas que te están apoyando, que te educan. Era lo mejor para ti. Gracias, Leslie. Leslie dice otra palabra muy importante, valorar. Y eso de valorar es como hijos, ser hijos agradecidos, ¿verdad? Yo, pues, yo doy fe por ustedes, chicos. Yo sé que ustedes, miren, son de los que entregan rápido sus tareas. En los reportes, yo veo, no veo, no sé, quizás dos o tres, pero al ratito ya los han entregado. Entonces, eso da satisfacción a sus papás, ¿verdad? Les da la satisfacción porque ellos han depositado la confianza en ustedes, porque yo creo que ya los están dejando un poquito así más libres. Ya no están ahí a la par con ustedes haciendo la tarea. Entonces, yo siento que ya los están dejando libres porque ustedes han demostrado esa responsabilidad. Ese grado de madurez, ¿verdad? Bueno, con las opiniones que hemos escuchado, pues, me quedo. Esas opiniones para mí han sido, este, muy importantes porque están demostrando ustedes la capacidad que tienen, pues, de discernir esta parte de la etapa de la vida en la que ustedes se encuentran. Así es que vamos a darle paso, pues, al contenido solamente. Ahorita les comparto ya nuevamente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la pregunta para recordar lo que vimos en la clase pasada. La pregunta es, ¿qué son los isótopos? Pues, yo ahí les he colocado una serie de imágenes para más o menos que ustedes vayan recordando y, pues, me puedan dar su opinión. Vamos a ver, Marcela, ¿qué son los isótopos? Marcela, una, a la dos, a las tres, no está. Vamos a ver, Salvador, ¿qué son los isótopos, Salvador? Melanie, que son los isótopos muevan ahí las páginas de ese cuaderno ese libro porque ahí está la respuesta también ahí está en una de las imágenes que nosotros estamos observando ajá, Melanie me viene diciendo como un átomo un átomo, es un átomo correcto pero no perteneciente al mismo elemento químico exacto vamos a ver Ulises, ayúdenme ¿qué más? ¿por qué se forman esos isótopos? por protones y neutrones pueden ser estables y inestables ajá, ¿y cuál es la variación que ellos presentan? vamos a ver ¿dónde presentan esa variación para decir tenemos un isótopo? ¿la presentan en protones, neutrones o electrones? protones y neutrones ¿seguro Ulises? ¿seguro, seguro? sí ¿seguro? sí, señor, seguro vale, entonces serían los neutrones ajá, ahí está ahorita se los estoy le quiero citar en el lido ¿quién fue la niña que habló para poderle poner aquí su chequecito? Melanie ok, ya la anoté entonces los isótopos van a ser aquellos átomos con igual número atómico o igual número de protones pero que se van a diferenciar con el número de neutrones ¿verdad? ahí es donde vamos a tener nosotros la variación ¿qué decíamos del hidrógeno en la clase pasada? ¿qué era el único isótopo que se habían colocado nombres a sus isótopos? ¿o había otro elemento? solo era el hidrógeno solo era el hidrógeno ¿y cuáles eran los nombres de los tres isótopos del hidrógeno? protio, ditrio y tritio ajá y tenemos tritio ajá y tenemos otras literaturas pues que nos va a citar el nombre de deuterio ¿verdad? también este protio y a ver si ya lo habrán encontrado en otra literatura ajá no no he revisado otra literatura protio, deuterio y tritio entonces también nos encontramos así y que también decíamos que tenemos que todos los átomos que están en la tabla periódica todos los elementos que están en la tabla periódica poseen isótopos entre más inestable más inestable es un isótopo ¿qué características adquiere? adquiere una característica de radioactivo o no se hace más radioactivo exacto ¿tienen usos este algún uso de los isótopos radioactivos? medicinales ajá mencóneme un ejemplo radiografías radiografías ¿verdad? y lo que le hacen a la persona con cáncer ¿cómo se llama? exacto quimio estamos hablando las quimioterapias estamos hablando del cobalto 60 aunque quiero aclararles el término de quimioterapia chicos quimioterapia es cualquier terapia con medicamentos sí solamente que cuando hablan de enfermedades como el cáncer las personas pues lo relacionamos directamente la quimioterapia a tratamientos de cobalto con el cáncer ¿verdad? pero es cualquier este tratamiento usando pospharma también tenemos este otro ejemplo yo creo que este nos lo había mencionado y es el elemento oro 198 en el isótopo que este es inyectado para destruir células cancerosas también tenemos al yodo yodo 131 que sirve para tratar enfermedades de la glándula tiroides la glándula tiroides es la que regula pues el crecimiento en el cuerpo incluso hay personas que les crece como en la altura del cuello les crece algo como que permítanme vamos a abrir la cámara aquí algo aquí les crece algo aquí y dicen ah tiene boceos no sé si ustedes ya han visto personas con ese abultamiento en el cuello sí no sí señor sí verdad entonces este es un problema de la tiroides que no se lo trataron a tiempo podría haber sido una operación o un tratamiento con yodo y también tenemos el uso del fósforo que es para el tratamiento de de enfermedades de los huesos especialmente de la médula ósea y este más adelante vamos a ver un videíto por el efecto de los los tratados por radioactivos que creo que no lo habíamos visto ¿verdad chicos? ¿me confirman? no señor repítanlo por favor sí verdad el experimento de Becler y de Marie Curie no lo habíamos visto entonces hemos llegado pues ya a la parte de lo que vamos a ir agregando este día ya no solo vamos a estar trabajando los isótopos sino que también estaremos trabajando reacciones y ecuaciones químicas les coloco aquí en el contenido nuevamente unidad 6 para que no se les olvide estamos en unidad 6 ya casi la vamos a terminar ¿verdad? nos faltarían dos semanitas más y pues este día estaríamos integrando pues las reacciones y ecuaciones químicas ¿verdad? así que lo que nosotros queremos lograr este día es que ustedes identifiquen que es una ecuación química el indicador que ustedes están leyendo pues es un repasito de los isótopos que vimos la semana pasada y se los he dejado hasta ahorita pues vamos a ver todavía los los experimentos de Becker que fueron los rayos X y también vamos a ver la formación pues de algunos isótopos que ya lo vamos a compartir me dicen ustedes si ya puedo pasar la diapositiva Fátima todavía no vamos a esperar un ratito espero que ustedes vayan tomando las ideas más importantes en su cuaderno recuerde que yo voy a terminar unos minutos antes para que usted pueda subir sus capturas al hilo que hemos colocado en el foro para que usted suba sus evidencias de clase lo recomendable es que usted lo suba diariamente pero pues voy a decirle que tiene hasta el viernes para por si alguna clase no la logra subir verdad pero lo recomendable es que usted lo haga diariamente verdad no vaya a esperar el día el último día del periodo y señor aquí están todas mis evidencias verdad aquí el objetivo no es que usted se esté desvelando un día antes preparando sus apuntes verdad es importante que usted ahorita vaya tomando sus apuntes yo le voy dando tiempo para que usted lo trabaje y lo mismo va a ser con el uso de la plataforma dentro del tiempo que tenemos para desarrollar esta clase pues en ese tiempo es que usted tiene que subirme las capturas de sus evidencias en plataforma ¿ya podemos patinar? sí ok bueno entonces ahorita usted tiene eso voy a mandarle justamente ahorita al chat de este grupo el enlace de lo que vamos a hacer ahorita y vamos a hacer un pequeño cuisis este cuisis es del contenido que yo voy a desarrollar vamos a ver vamos a darle un plástico aquí solamente que ustedes van a escribir lo siguiente aquí vamos a ver no sería join my quiz ¿por qué me parece inactivo? vamos a ver join my quiz así cobalt como está ahí vamos a ver no me dejan no me dejan vamos a ver se los mandé ahorita al chat ustedes tienen ahí el código el código es 45 43 74 45 43 74 45 43 74 ahí está vamos a regresarnos otra vez para acá ahí está eso me gusta ya llegó el primero vamos a ver quién está ahí vamos a ver y los demás los demás recuerden que ustedes van a tomar una captura de que han ingresado ahí que han hecho el juego van dos vamos a ver se los voy a mandar también al teléfono por sí no lo pueden hacer ahí vamos a ver tutorial ahí está van tres ahí vienen ajá por ahí viene el otro código 45 5 43 ahí están ya van 10 vamos a ver quién más quién más chicos ustedes les sale en pantalla el quiz que no lo he iniciado dice yo con 10 no sé los demás ahí van 11 vamos a ver quiénes son ay 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 aquí está Saray anotada Michelle anotada Marce Melanie Lizeth Esme Leslie Carlos Rodríguez Esmin Eric y Carlos ahí está vamos a trabajar con ustedes pero no quiere decir que los demás que no han podido ingresar no lo van a hacer yo les voy a mandar un grupo de tutoriales en enlace para que posteriormente cuando ustedes se sientan aburridos allá en la tarde digan voy a hacer el quiz y no voy a ver mi serie favorita cinco minutos porque esto no le cuesta ni cinco minutos así que vamos vamos a ver quiénes van al junio vamos a ver quiénes empiezan a subir ahí viene en primer lugar Jasmín en segundo Melanie y quién más vamos a ver vamos a ver a ver jazmín dice jazmín vamos a ver cuánto sabe de química carlos eric michel leslie vamos leslie será ahí qué pasó es me andré andreita mineros ulises se me está quedando qué pasó qué pasó qué pasó niños por favor chispa chispa diego vamos diego vamos a ver vamos a ver ahorita va eric jazmín y carlos vamos a ver quién sube quién sube eric va a la cabecilla vamos jazmín vamos vamos chicos pinchen la respuesta correcta y viene andrea minero quiere y ahí viene michel ya está en el tercero michel carlos rodríguez en el primero melanie ahí viene melanie en el tercero vamos a ver vamos a ver ahí viene anderson viene subiendo viene subiendo eric eric se posicionó en el primer lugar luego sigue carlos y luego melanie será chicas que nos quitaron el primer lugar chicas chicas ahí viene es me eso es me melanie qué pasó eric yo creo que sí los chicos nos quitaron ya el primer lugar híjole vamos vamos Nicole vamos Nicole ahí viene ahí viene estar ahí estar ahí estar ahí mueve estar ahí michel vaya carlos rodríguez va en primer lugar vamos a ver chicas no puede ser que el gremio de nosotros va a perder melanie al rescate vamos vamos esme qué pasó esme jazmín quiero ver quiero ver quiero ver nicole ahí viene nicole vamos nicole vamos 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 acuérdense que esto no es nota pero esto me dan una idea como bien yo creo que ya sí hoy sí las chicas menos hoy sí hoy sí ya la estamos ahí no anderson se llevo el primer lugar y no nos van a ganar los chicos vamos a ver vamos a ver quién más sube michel michel a ver carlos melanie anderson ulises qué pasó ulises tiene que ser su fuerte químico ulises cúrense 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 vamos a ver bueno hay una chica en segundo lugar vamos a ver vamos a ver quiénes son los que pasan al podio vamos a ver yo creo que sí pasaron las chicas vamos a ver tenemos en primer lugar a melanie en segundo anderson y tercero pues tenemos a carlos bueno les felicito los felicitó eric me está preguntando ahorita no puedo mandar las torturas de clases al terminarla unos 15 minutos antes para terminar la clase y ahí voy a habilitar el foro delante de ustedes verdad no lo había habilitado antes porque ustedes son mi primera clase bueno entonces dejamos esto aquí esos datos chicos que yo acabo de recopilar me sirven exclusivamente para dosificar el contenido que viene en química este contenido ya lo vimos el año pasado en octavo grado pero un poquito suavecito verdad no le vamos a dar un poquito el nivel así pues a prepararse vamos a ver que nos tenemos preparado este día bien me dijo por ahí una señora ya vas a ver me gustan los cuisitos bueno entonces en la parte del desarrollo pues este vamos a hacer una mención rapidita de los isotopos verdad un repasito a recordar que en el núcleo pues vamos a encontrar protones y neutrones por eso decíamos que vamos a formarse aquellos neutrones que han tenido una variación verdad esos neutrones son los que van a formar los isotopos recordar también que cada elemento de la tabla periódica tiene un número o su le da la identidad del lugar donde ocupa quiero que me digan que el número tiene el elemento llamado berilio fátima saque la tabla y me dice usted también busquen berilio quiero que me digan que el número ocupa en la tabla periódica bueno señor berilio berilio cuatro muy bien también un lice perfecto perfecto y voy a notar y ahora bien también recordemos que es un yon qué es un yon es un el un que y un átomo que ha perdido o ha ganado electrones y cuando ha perdido electrones cómo se llama ese yon cómo se llama cuando ha perdido electrones cation cation y cuando ha ganado y cuando ha ganado un momentito señor muy bien muy bien muy bien muy bien bueno entonces también recordarles que el hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica en el cual se han nombrado sus isotopos ya los mencionábamos anteriormente y también mencionábamos que tenemos isotopos radioactivos ya mencionábamos nosotros pues a cobalto 60 oro 198 pantalio 182 yo 131 fósforo 32 ya voy a colocar la pizarra para que podamos ver cómo se escribe pregunto este video ya lo habíamos visto no vaya aquí vamos a ver nosotras sí sí ah pues sí entonces con los ah sí fue el último día verdad Ulises pues este video supongo que ya todos vieron las clases de los repasos y este ya lo tenemos este desarrollado es que vamos a ver una de las aplicaciones de los isotopos radioactivos y el ejemplo que vamos a ver es sobre la datación del carbono para qué sirve el carbono que han escuchado cuál es la utilidad del carbono 14 para medir la edad de los fósiles perfecto la edad de los fósiles vamos a ver esto ahorita solamente me confirman el audio desde la antigüedad muchos usados sí se escucha se escucha gracias han atrevido a calcular la edad de las cosas que existieron hace varios cientos de años e incluso miles como por ejemplo la edad de la tierra y no involucra viajes en líneas espaciotemporales como en Dark esto se trata de ciencia y de cómo usar la inestabilidad de los átomos para saber la edad de las cosas bienvenidos nuestro mundo se encuentra conformado por átomos que en algunos casos no son estables lo que genera radiación pero qué significa que no sean estables el átomo se encuentra constituido por un núcleo reconformado por neutrones y protones las partículas subatómicas que le dan el peso molecular a cada átomo y sus respectivas nubes de electrones los elementos expresados en la tabla periódica se organizan por la cantidad de protones que hay en el átomo la relación que hay entre neutrones y protones es lo que determina si un átomo es estable o no en este caso el átomo de helio más abundante está compuesto por dos protones y dos neutrones cuando este átomo es perturbado por un neutrón éste se vuelve inestable y radioactivo pueden haber varios tipos de átomos del mismo elemento químico pero hay algo que los diferencia en su núcleo distinto número de neutrones recordemos que la masa atómica se representa principalmente por el número de protones y neutrones y los protones es lo que diferencia de un átomo de ser de un elemento o de otro por lo que si dos átomos tienen el mismo número de protones pero se diferencian en la cantidad de neutrones significa que estos dos son isótopos por ejemplo el carbono tiene tres isótopos dos de ellos son estables el carbono 12 es el más abundante de todo el carbono en la naturaleza y los dos restantes en menor cantidad el carbono 13 y el carbono 14 este último es el isótopo inestable y radioactivo el que desencadena una serie de reacciones nucleares para poder saber la edad de los fósiles dije fósiles perdón señor pero de dónde sale el carbono 14 los rayos cósmicos son partículas masivas de alta energía en general procedentes fuera del sistema solar en su mayoría protones estos rayos son inicialmente llamados rayos cósmicos primarios que interactúan a alta velocidad con las partículas de la atmósfera del planeta iniciando una cascada de rayos secundarios resultado de la desintegración de estos átomos en electrones, neutrones, protones, fotones y muones el carbono 14 es el resultado de una reacción nuclear exotérmica entre un átomo de nitrógeno 14 y un neutrón proveniente de los rayos primarios así el carbono 14 formado en las altas capas de la atmósfera reaccionan rápidamente con el oxígeno para formar dióxido carbono al igual que lo hacen los dos isótopos naturales restantes de hecho los seres vivos están expuestos y asimilan los tres isótopos de carbono continuamente mediante principalmente dos procesos la fotosíntesis incorpora el átomo radioactivo en las plantas por otro lado los animales incorporan por ingestión el carbono de las plantas o de otros animales por lo que un ser vivo mantiene sus cantidades de carbono 14 de manera constante hasta que muere aquí viene lo interesante tan pronto como muere un organismo vivo deja de absorber carbono la proporción de los carbonos 14-12 en el momento de la muerte es la misma de cualquier otro ser vivo pero el carbono 14 se descompone y no se reemplaza por ser inestable va perdiendo masa y energía a través de la radiación lo que hace a que tenga una vida media de 5.700 años lo cual bajo su tendencia podría llegar hasta 60.000 años mientras que el carbono 12 se mantiene constante pero aquí no todo es color de rosa este método ofrece resultados precisos siempre y cuando el carbono 14 presente en la atmósfera se mantenga relativamente estable cosa que no siempre ha sucedido entre 1945 y 1963 aumentó la presencia de carbono 14 en la atmósfera debido a las pruebas nucleares que en ese periodo de tiempo realizaron los británicos, estadounidenses y soviéticos otra alteración del carbono 14 en la atmósfera se debe a la contaminación que está interfiriendo seriamente en la datación por radiocarbono al quemar con hostiles fósiles muy antiguos como lo son el petróleo y el carbón de edad superior a 60.000 años estos carecen de carbono 14 así que la relación de carbonos 14-12 que se tiene en cuenta para calcular la edad empieza a contener interferencias en los cálculos para su exactitud así que probablemente se tenga que agregar un factor de corrección pero en un mundo donde hay cerca de 14.000 cabezas nucleares a favor del odio entre la misma raza humana ya no tendría sentido hacer estos cálculos en un mundo donde no solo tenemos una cuenta bueno, lo dejamos hasta aquí y ustedes pueden ver pues una de las utilidades del carbono 14 no quiere decir que solamente porque escuchamos ¡ay! es un isótopo radioactivo ¡uy! me da miedo no, también ustedes pueden ver pues que podemos encontrar pues muchas de las utilidades y como mencionaba en la clase pasada pues el ser humano es el que les ha dado a veces un pues mal uso ¿verdad? así como hablábamos de la bomba de Hiroshima ¿verdad? que fue un genocidio totalmente pues que ese científico nunca se imaginó pues que su invento lo que iba a ocasionar el daño que iba a provocar que hasta el día de hoy pues la radioactividad se encuentre en ese en ese lugar todavía bastante activa así como ustedes escucharon ¿de cuánto era el tiempo de duración del carbono 14 chicos? ¿y cuántos años podía durar? 5.700 hasta los 60.000 ¡ajá! es cierto entonces ustedes se dan cuenta pues que eso pues tarda tanto tiempo en degradarse así como los manuscritos de de maricurea ella todavía esos manuscritos están ahí con información muy valiosa pero están en unas grandes bóvedas de plomo pues porque todavía son altamente pues radioactivos incluso pues la muerte de ella se se debe a eso bueno también nosotros teníamos que revisar algo que nos pide el programa y que es exclusivamente sobre el experimento de Becker aquí el experimento de Becker es basado en la fosforescencia o también la fluorescencia de ciertos materiales cristalinos pues el que él utilizó fue Peblenda que es un mineral que contiene uranio exclusivamente ustedes ya lo han visto en algunas películas ¿y qué dicen del uranio chicos en las películas? ¿qué han escuchado ustedes del uranio? que es radioactivo que es radioactivo ¿verdad? entonces este señor descubrió pues que también podía obtener radiografías a partir de él así es que vamos a ver el experimento de Becker que siento que es mejor ver un videíto de en qué consiste el experimento para que se nos cuente teóricamente así que veamos el año 1896 ¿ustedes conocen el término velado o velada? estaba con una imagen ajá, como imprimiendo una imagen imprimiendo no imaginarlo en un aparato sino que está revelando una imagen muy bien, muy bien apparently the uranio had exposed it even in the darkness and through the rocket this uranio it seems to possess some mysterious activity and give up some type of radiation all by itself es extraordinario beckerell had discovered radioactivity bueno ¿qué fue lo que descubrió Becker con ese experimento chicos? la radioactividad la radioactividad perfecto entonces esa radioactividad que él descubrió era por el núcleo inestable que tiene el uranio que permite que la energía que éste emite se transforme en algo más estable pero ustedes vieron esa placa en esa placa quedó impreso este video que está ahí es sobre lo mismo así que ahorita dejo de compartir acá y nos vamos a ir a la pizarra virtual hoy sí ya tomando apuntes vaya aquí está esto que ustedes están viendo en pantalla quiero que se lo graben que lo pongan en un cuadrito que lo pinten que es pues este lo tengan presente porque es la base para poder escribir ecuaciones químicas pero antes que nosotros lleguemos a esta parte de las ecuaciones químicas les quiero hacer una pregunta ¿qué característica debe de tener una reacción química? ¿qué característica? díganme abren el micrófono no importa espéreme voy a preguntarle a Fátima Fátima ¿qué crees tú que debe presentar cualquier elemento para que nosotros digamos ah aquí ha ocurrido una reacción química hay una sustancia en un compuesto pero deberá presentar algún cambio sí claro que sí y ustedes chicos ¿qué dicen? los de casa sería que usemos los elementos radiactivos que van a presentar cambios al éxito funcionar sí sí correcto imagínense ustedes tienen un vasito con agua usted tiene aquí un vasito con agua y viene usted no soy muy buena dibujando y le va a colocar sal y aquí tiene agua luego que lo ha colocado en ese vasito usted introduce la cuchara y empieza a darle giros a esa cuchara ¿qué va a pasar con la sal dentro de ese vasito de agua? ¿se diluye o no se diluye? se va a diluir a diluir sí y si yo le agrego otra cuchara de sal y otra cuchara de sal y otra y otra ¿qué creen que va a pasar? ¿en algún momento ¿qué va a pasar? va a ser más salada más salada se ve ajá ese vasito me ves como espesa no se va diluyendo del todo por ahí esa palabra yo quiero que empiecen ustedes a usar esas palabras dice ya que un poquito más espesa ajá quiere decir que ya no va a haber suficiente agua suficiente para poder disolver la sal y de repente aquí abajo se va a empezar a formar un precipitado y si me dice mire señor pero yo aquí le voy a poner una cocina voy a imaginarme que esto es una cocina y ahí está el calor ¿verdad? y lo voy a seguir moviendo puede ser puede ser que la temperatura sea un factor para aumentar la velocidad de reacción ¿sí? tenemos que probarlo tenemos eso ahí señor el año el año el año pasado usted dejó un experimental así que programo de un vaso con agua caliente y otro con agua fría a ver quién se delía más rápido ajá ¿y cuál fue? lo hizo usted este sí se delía más rápido el que está a mayor temperatura ajá quiere decir que la temperatura pues aumenta la velocidad de reacción de los reactivos vaya vamos a probar algo más acá vaya y voy a ir borrando voy a quitar esto y con lo que acabamos de ver lo que yo quiero decir es que yo no puedo estar dibujando en todas las reacciones algo que parezca una cocina así como ustedes lo vieron ahí ¿verdad? una llama entonces vamos a utilizar símbolos y en este cuadrito lo que nosotros tenemos pues son símbolos entonces vamos a escribir esos símbolos cada vez que nosotros vayamos a escribir una ecuación voy a escribir acá una ecuación sencilla no quiero usar elementos hipotéticos para que ustedes este no se aburran pues le encuentren un poquito más de gracia a este asunto ¿ustedes conocen esos dos elementos que yo acabo de colocar ahí? ¿lo saben deletrear? la sal de mesa muy bien ya llegamos sal de mesa ahora esto es lo que nosotros conocemos como una ecuación química aquí se lo voy a colocar esto es una ecuación química dentro de una ecuación química existe toda esta simbología pero para poder llegar a esta ecuación química le vamos a agregar otros elementos a esta ecuación ¿verdad? entonces cuando nosotros tenemos elementos de esta manera nosotros tenemos que ubicar que del lado izquierdo vamos a encontrar a los reactivos y del lado derecho de esta flechita vamos a encontrar los productos no se les olvide esto y vayan haciendo ustedes un esquema que nosotros siempre vamos a encontrar del lado izquierdo de la flechita a los reactivos si voy muy rápido me avisa ¿verdad? entonces también tenemos que fijarnos nosotros que en la ecuación para que esté completa también debemos colocarle los estados de cada uno de los elementos nosotros tenemos ahí al cloruro de sol ahorita no se preocupen que usted está empezando ¿cómo voy a hacer para poder leerlo? como ya se lo sabe ya sabe que tal elemento es no entonces quiero que ustedes ahorita no se preocupen en cómo se van a nombrar su preocupación única debe ser en cómo se escribe una ecuación química y los elementos que que en ella pues se dan y saberlo reconocer así como yo les decía echarle muchas cucharaditas de sal a un vasito con agua pues va a llegar un momento en que ya no se va a alcanzar a diluir y en ese momento pues se va a empezar a formar un precipitado pero qué símbolo yo voy a utilizar para poder escribir qué es un precipitado entonces también debo agregarle los estados de los elementos yo aquí voy a colocar esto qué quiere decir esto chicos lo voy a agregar aquí si está ajá como su ínice una S es un sólido vale ya Fátima me está ayudando aquí si es una L dijo que era un líquido y si es G vale vamos a ver si reconocen este otro si tengo una y una letra C ¿qué es? acuoso 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 ese es el estado entonces yo puedo colocarlos acá este era manera de ejemplo vamos a borrarlo y entonces tenemos el otro que lo colocamos en estado sólido y aquí voy a tener en estado sólido y me decía Ulises creo Ulises ¿cómo se nombra eso? sal de mesa sal de mesa ahí tenemos a cloruro cloruro de sodio conocido conocido como sal de mesa ¿ya ven? ustedes hacen química en la cocina y cuentas y han dado otro elemento que yo debo tener presente para poder indicar en mi ecuación química es esta flechita esta flechita quiere decir que la dirección que lleva la reacción es en un solo sentido o sea que si yo uno sodio y cloro voy a tener cloruro de sodio si yo llevase una flechita en sentido contrario quiere decir que la reacción es reversible o sea que yo voy a poder volver a separar este producto en sus elementos individuales ¿comprendimos esa parte chicos? o lo repito vuelvo a repetir voy a repetirlo por favor ok yo tengo el elemento sodio y tengo el elemento cloro si yo coloco esta flechita quiere decir que se va a producir solamente cloruro de sodio pero si yo encuentro una reacción cualquiera con que lleva las dos flechitas una es para la derecha y otra para la izquierda quiere decir que la reacción será reversible aquí está esa reacción reversible quiere decir que cuando yo ya tengo formado mi compuesto o mi producto yo lo puedo regresar nuevamente a la separación de cada uno de esos elementos yo aquí tengo sodio y cloro y lo podría volver a separar por diferentes métodos entonces hay que estar pendiente si la reacción lleva una flechita o lleva doble flechita más otra cosa que nosotros tenemos que tener presente es este si la reacción para que suceda necesite calor entonces estamos utilizando este símbolo si yo lo coloco hacia arriba quiere decir que debo aumentar su temperatura si yo no lo coloco en ese sentido sino que lo coloco hacia abajo quiere decir que para que esa reacción suceda se tiene que dar en frío ¿estamos claros con ese símbolo? ¿usted Fátima? sí ¿y ustedes chicos de casa? diseñó todo cloro en mi parte ok luego tenemos también otro indicador en el caso que se nos llegase a formar un precipitado decíamos que teníamos un vaso con agua y que yo le agregué tres cucharadas de sal no cuatro y aquí tengo agua ¿sí? más cuatro cucharadas de sal va a haber un momento que esto no se va a alcanzar a diluir entonces al fondo de ese vasito se van a empezar a formar terroncitos multitos duros ahí como un sólido y a eso se le llama precipitado y vamos a utilizar unas flechitas para indicar que ahí se ha formado un precipitado hay literatura que a usted le va a aparecer como una flechita hacia abajo y otras literaturas que van a indicar dos flechitas hacia abajo ¿verdad? entonces quiere decir que cuando usted ve una reacción estas dos flechitas estaremos hablando que en los productos se está formando un precipitado luego habrán reacciones en que esas flechitas estarán hacia arriba ¿qué significarán esas flechitas hacia arriba? ¿tienen ustedes idea? gracias Fátima que está liberando un gas muy bien muy bien miren que ustedes si recuerdan bien las cosas liberando gas y también vamos a encontrar en otras literaturas lo mismo doble flechita y van a significar lo mismo vamos a ver qué más se me queda por aquí la energía entonces cuando dice energía quiere decir que nosotros vamos a necesitar un catalizador para que la reacción suceda y también esas reacciones que se van a producir van a liberar energía o van a absorber energía y es cuando nosotros vamos a llamar pues a una reacción exotérmica porque libera energía y una reacción endotérmica porque está absorbiendo energía para que suceda ¿verdad? ¿estará claro esto de la simbología niños? sí señor vale sí seguros seguros porque esto es básico para las reacciones que vamos a ver vale luego tenemos que vamos a trabajar algo más no sé si habían copiado lo puedo pasar Fátima ¿todo bien? vale si alguien necesita más tiempo para copiar me avisa no me digas que ya es 11.45 Dios mío vale quiero también otra cosa yo tengo aquí a este a esta ecuación y la voy a tomar igualita para acá voy a tomar aquí NA más CL y dice que me produce NA CL y ahí lo escribimos mal tiene que ser mayúscula y la otra es minúscula ¿qué pasaría chicos? estamos refrescando el conocimiento aquí está si yo tuviera su índice 2 acá porque quiero recordarles que todo lo que entra del lado de los reactivos tiene que salir en los productos ya sea pues con la igual cantidad de átomos o pues en otra forma de precipitado o liberando gas vamos a ver si ya se están acordando ¿qué tendríamos que hacer nosotros a partir de lo que acabo de decir anteriormente? que lo mismo que me entra de reactivos me tiene que salir como producto ¿qué tenemos que hacer? ¿ya se acordaron? no vamos a balancear balanceamos y contabilizamos la cantidad de átomos ¿cuántos átomos tengo desde el lado de los reactivos? uno ajá ¿cuántos átomos de sodio tengo de lado de los reactivos? uno uno sí miren si usted se fija aquí tengo un sodio no tengo más aquí vamos a ir haciendo ya la prueba ¿cuántos sodios tengo al otro lado? uno ¿cuántos cloros tengo de este lado? dos ¿y del otro lado? pregunto ¿la ecuación ahorita estará correctamente escrita? quiero que la observen bien ¿estará correctamente escrita? no porque ¿por qué? porque porque usted deja de que todos los que son los reactivos pasarían a ser los productos ajá entonces dice Fátima también aquí igual que tú dice que lo mismo que está aquí reactivo salen productos en eso estoy de acuerdo con ustedes dos chicas pero también tenemos que revisar que tenga igual cantidad de átomos cuando reactivos como productos y ustedes ya se fijaron aquí sodio yo tengo uno en reactivos y en productos ahí estamos bien el problema es cuando tenemos dos de cloro en reactivo y solo un cloro tengo allá en el producto alguien me dijo ahí creo que fue Ulises hay que balancear ¿será cierto que hay que balancear? si verdad entonces si yo tengo aquí oiganme bien lo que ya está escrito aquí en la ecuación yo ya no lo puedo modificar lo que ya está escrito oiga bien pero como subíndice todos los subíndices yo no los puedo tocar entonces tengo que buscar un número para poder igualar este los elementos que tengo en lo reactivo con los productos estoy partiendo de un ejemplo sencillo si aquí tengo mi problema está en cloro aquí tengo dos y aquí tengo uno lo que yo no puedo hacer es agregarle aquí como subíndice un número dos ni tampoco lo puedo escribir aquí en medio ¿me escucharon eso? lo vuelvo a repetir no puedo agregar subíndices ni tampoco puedo escribir números en medio de un compuesto lo tengo que hacer al inicio y para que pueda ser dos cloros miren vamos a utilizar otra cosa aquí para que este dos me multiplica el subíndice que tengo con sodio y quiere decir que voy a tener dos sodios entonces ahora yo tengo que modificar esto porque aquí ya no tengo dos entonces escribo dos aquí ¿quiere escribir? tengo dos aquí y de este lado sigo teniendo uno yo lo que tengo que hacer es que tengan siempre la misma cantidad y lo que voy a hacer aquí es escribirle un dos y voy a borrar el que tengo aquí porque ya no lo necesito y voy a escribir el número dos aquí otra vez revisemos tengo dos sodios aquí dos sodios aquí ahora también este número dos multiplica el cloro entonces ¿cuántos cloros tengo ahora? dos muy bien entonces voy a borrar lo que ya he escrito aquí y voy a escribir entonces tengo aquí que el cloro tiene dos ahora estará ahora mi ecuación química realmente bien escrita y bien balanceada chicos sí ¿qué dice no te casas? sí porque sí porque todos son igual sí correcto así es verdad no sé si hay preguntas hasta aquí niños ¿hay dudas? ¿preguntas? señor entonces cuando ya digamos los productos que tenemos todos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el elemento señor? dígalo con su palabra en el producto aquí ajá ajá na na ajá ajá multiplicaría al cloruro al cloro perdón sí yo voy a escribir algo aquí hipotéticamente ok ab si yo le escribo un número a este ab o sea ya lo trae la ecuación por ejemplo un 3 y que este 3 me multiplica el subíndice de A y me multiplica el subíndice de B ¿cuánto realmente B tengo aquí? si lo multiplica ¿cuál era la pregunta? bueno lo vuelvo a repetir estoy tratando de explicar este número grandote se llama coeficiente estequiométrico voy a escribir aquí este coeficiente estequiométrico va a multiplicar todo lo que tenga por delante ¿y qué es lo que tiene por delante este número 2? díganme las letras aunque no se sepan los nombres sodio y el cloro ajá lo voy a sacar para acá voy a borrar este otro para que no entonces el 12 es como si tuviéramos un paréntesis y todo lo que está adentro se multiplica sí eso es entonces si usted tiene 2 NACL quiere decir como dice el niño es como si tuviéramos un paréntesis pero no los quiero este hacer que sea ley esto esto pónganlo ustedes como un paréntesis imaginario porque habrán ecuaciones en que si existe un paréntesis y todavía tiene un subíndice así cuántos átomos hay adentro y todavía multiplicados por el de afuera ¿verdad? entonces no quiero darlo eso todavía para que no vaya a sentir difícil entonces como dijo el niño imagínense un paréntesis quiere decir que este número 2 va a ir a buscar a multiplicar el subíndice de sodio y también el subíndice de cloro pregunto ¿cuántos cloros tengo? 2 2 ¿y cuántos sodios? 2 muy bien entonces tenemos dos sodios ¿estamos comprendiendo esa parte de este coeficiente? sí vaya pregúntale ¿puedo yo escribir coeficientes aquí en este compuesto en medio ¿puedo escribir un coeficiente estequiométrico aquí? no no habla su índice ¿y su índice ¿puedo escribir? no ¿y dónde sí puedo escribir? aquí ajá coeficientes estequiométricos yo sí puedo escribir su índice jamás si la ecuación ya lo trae ni se lo puedo borrar ni yo le puedo agregar lo que yo sí puedo es agregar aquí ahí puedo ir pero si yo agrego ese 2 ahí ya me equivoqué en la ecuación ¿verdad? porque ahorita ya la tengo balanceada y si yo escribo un 2 aquí tengo que volver a balancear ¿se ha comprendido chicos? ya lo puedo dejar ejercicio ¿qué dice? sí señor una clase más de ejercicio de esto por favor no, no déjalo probando si no se preocupen si vamos a seguir ahorita este esto es como que ustedes digan los conceptos básicos de las reacciones químicas que nosotros vamos a hacer el día de mañana y este si las lluvias permiten y los demás niños que les toca venir mañana vamos a quedar al pendiente de unas cositas que voy a necesitar ¿verdad? que ya habíamos platicado pero creo que no se pudo con el grupo de hoy porque señor pero mañana no tenemos ciencias ay si con el horario no tenemos con ustedes bueno sería para el día viernes tengo tu índice señor entonces nos informar nos informaría el día de mañana los que no se piden el viernes si si mejor el clima y los que van a venir pues lo vamos a hacer y si no pues yo los traigo ok gracias te los voy a enseñar entonces dejo de compartir acá y ustedes tienen la siguiente indicación ya estamos para finalizar yo les dije que 10-15 minutitos antes ya vamos a terminar no faltan 10 entonces que ahorita ustedes van a tomar capture, scanner, foto no sé qué es lo que ustedes van a hacer pero se van a ir al foro y en el foro ahí van a colocar el nuevo hilo que voy a abrir para esta semana si me dan ahí un minuto entonces vamos a ver mis clases novenos ahí está entonces ahí vamos a abrir un hilo de la semana dos y justamente en semana dos ustedes me van a colocar la evidencia de la clase recomiendo porque terminada la clase en estos 10 minutitos pues ustedes se queden haciendo evidencias clases semana dos hasta que horas tenemos para enviarlas tienen hasta el viernes tienen hasta el viernes pero yo les recomiendo que lo hagan atendido haciendo a diario si es que ya se pueden ir los que ya copiaron pues ya se pueden ir retirando de la reunión y se van al foro yo justamente ahorita estoy colocando el hilo evidencia de la semana de clase de semana doce ahí está a ver y ustedes me van a colocar vamos a ver fecha de inicio hoy es 23 23 ahí está y queda abierto hasta el bueno vamos a dejar todo el periodo pero pues sí para que no nos acumule es importante que ustedes lo hagan diariamente no lo dejan no lo dejan no lo dejan no lo dejan vamos a dejar así no sé qué problema tiene vamos a ver otro día más junio vamos a dejar una semana más los errores campo obligatorio ya ah pues si ya se pudo ahorita más pues hay que hay que chicos si se vayan a trabajar los 10 minutos que quieran y nos veremos pues la próxima semana próximo viernes perdón si no hay dudas lo que tenemos es aquí no hay